Televisa presenta Si alguna vez piensas en mí Tal vez cuando me ves De ser feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí Quizás tal vez cuando me ves De ser feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien Que aún yo sigo aquí Muriéndome Por encontrarte en mí Mírame bien Que aún yo sigo aquí Escúchame No sé vivir sin ti Si alguna vez piensas en mí Tal vez cuando me ves De ser feliz quizás Entre los dos Aún hay algo de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agrega y agrega